APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el mañana, Federación Ginebrina de Cooperación Día de la Comunidad Gracias por ver el video, nos vemos en el próximo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el video, nos vemos en el próximo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hola amigos! Estamos en Salinas para conocer del tradicional Carnaval Valenque. Les invito a conocer qué es lo que dice la gente. ¡Acompáñenme! ¡Vamos! ¿Qué significa bombódromo? Significa esa cultura. Estamos tratando de rehabilitarse. Buscamos retomar la cultura ancestral, hacer conocer a toda la provincia. ¿Qué consiste el ritual que hacen en el Carnaval Valenque? Bueno, nosotros hacemos dos rituales importantes. Uno de ellos es el ritual de la tulpa, que es el tema de prender la cata del hombro, o sea, prender todas las energías positivas para este Carnaval Valenque. También es representación de la cocción de la sal de salinas y también de la cocción de los alimentos que antes realizaban nuestras madres dentro de lo que es los territorios. El último ritual que hacemos en esta noche cultural es la apertura de los Carnavales. Es muy importante ya que nos conectamos con nuestros ancestros, con nuestros abuelos y abuelas, y dejamos depositando ahí todas las malas vibras, todos los malos pensamientos, y iniciamos pues llenos de energía positiva para iniciar de la mejor manera las actividades a realizarse. ¿Cómo la gente ha reaccionado ante estos rituales? ¿Han tenido aceptación? Bueno, nosotros iniciamos ya como cinco años con el tema de los rituales, y realmente hemos tenido una aceptación súper importante de la gente, de los niños, ¿no? Hoy al principio teníamos pocos participantes, pero ahora ya le ve a la gente participando activa y empoderada y respetuosa de lo que es la sabiduría ancestral. ¿Por qué es importante estos eventos para revitalizar la cultura del pueblo afrodescendiente? La verdad es que este tipo de eventos culturales son muy importantes, ya que nos permite recabar datos históricos y culturales de nuestra cultura etnoafricana, en este caso, y salinense. Sí son muy importantes estos eventos, ya que mediante los cuales se ha podido difundir, como había mencionado, la riqueza cultural que tiene la parroquia de Salinas, así como también el baile de la bomba y los diferentes programas que tiene la parroquia. ¿Cómo se sienten ustedes como grupo de danza colaborando con el Carnaval Palenque de que de alguna manera está revitalizando la cultura del pueblo afrodescendiente? Nosotros nos sentimos a gusto también, porque pertenecer, ayudar, revitalizar, como dice usted, es muy afán para nosotros poder sacar a flote lo que nosotros podemos y representar lo que nosotros antepasados daban a conocer sus raíces. Invitales a que vengan a nuestros carnavales palenques, no solo este año, sino todos los años, y compartan de esta gran sabiduría, de estas grandes experiencias, porque Salinas es un pueblo en marcha y de brazos abiertos. Tengo rebelde el pelo, tengo rebelde las manos, manos trenzadas al viento, mientras lanzo un grito al viento, yo soy la negra Lorenza, yo soy la negra Lorenza. Negra, negra noche, negra, negra alma, negra de pecho desnudo, negra portadora de caña como mi abuelo y mi padre, negra esclava de todo, esclava no soy de nadie, porque soy lo que yo soy. Tengo un dolor de candela y un palpitar de tambor, yo soy la negra Lorenza. Amigos televidentes, esto fue todo por hoy. Mi nombre es Luceli Maldonado, desde el Bombódromo Palenque, un lugar para revitalizar la cultura del pueblo afrodescendiente. Nos encontramos en otra oportunidad. ¡Chao! Peguche es una comunidad quichua ubicada al pie del Cerro Inbabura, al norte del Ecuador. Para esta comunidad y otros pueblos quichuas, durante los tiempos sagrados del Paukar, las plantas y las flores cumplen una función muy importante. Es un periodo de celebraciones, especialmente al florecimiento, lo que se relaciona con la niñez y la juventud. Este es el tiempo en el que las plantas florecen, las plantas crecen. Las plantas o las flores emiten vibraciones. Así como nosotros los seres humanos tenemos energía, ellos también. Entonces, a través de una relación adecuada del hombre con la Pachamama, se logra beneficiarse de las vibraciones positivas, de las vibraciones medicinales que las flores, las plantas tienen. Hay plantas como huaminsi, el tauri, ochocho, el yachaxisa, que en este tiempo está de abundante florecimiento, están para eso. Vienen a entregarse para que el ser humano pueda beneficiarse. Durante miles de años, las antiguas poblaciones del mundo mantenían una relación simbiótica hombre y naturaleza. Habían desarrollado una gran sensibilidad hacia los fenómenos naturales, por lo que podían comunicarse con los espíritus de sus ancestros, con la alpamama, madre tierra, con la pachamama, madre naturaleza, y los espíritus de la naturaleza, como las plantas, las piedras y las flores sagradas de los bosques, montañas y las cultivadas en sus chacras. Estas flores, estas cuatro flores, en realidad podrían ser más. Cada comunidad, inclusive, identifican sus flores sagradas. Cada pueblo tiene su propia forma de reconocer a sus flores sagradas, de acuerdo al uso y al beneficio y su relación que tengan con esas plantas y con esas flores. Otra cosa importante también es la actitud que debemos tener nosotros. No es simplemente que la planta tiene tales propiedades o tal poder, sino cómo el ser humano se relaciona, cómo, qué actitud tiene el ser humano frente a ellos. Y en ese momento, uno está despertando el poder. Alpamama, o madre naturaleza, da los alimentos y sabiduría a los runas. Por eso, en tiempos sagrados del florecimiento, recíprocamente, la gente de Peguche hacen rituales de agradecimiento y purificación. Para ello, se ayudan de los espíritus de las flores sagradas, como la guaminsi, la yachaxisa o niachasisa, la flor del chocho y la flor del maíz. Ellos abren las puertas del mundo de los espíritus a través de su molécula espiritual, que también se encuentra en el cerebro humano. Ceremonia que nos reconecta, naturaleza, mente, cuerpo y espíritu, y nos recuerda que todo es sagrado. Para los que no creen, el efecto de las flores les parece irreal, fantástico y hasta desconcertante. Es que el estilo de vida moderno y globalizado les ha desconectado de la naturaleza y hasta del hombre mismo, porque el individualismo y el consumismo no les permite entender que han perdido su vida familiar y sus valores comunitarios. Las personas conocedoras, los taitas, mamas y achaj, han adquirido conocimientos y han tenido experiencias de relacionarse con las plantas. Esos conocimientos se transmiten de padres a hijos, se transmiten de maestros a aprendices y así los conocimientos se ha ido legando, heredando generación tras generación. Aquí, nuestros mayores aún conocen prácticas y enseñan sus saberes ancestrales sobre los espíritus de las plantas que nos reconectan con el espíritu infinito de la Alpamama o Madre Tierra. Ellos aún saben cómo se logra una relación de armonía, hombre, naturaleza y cosmos, algo esencial para sanar el planeta de hoy. La ciudad de la Alpamama o Madre Tierra. La gente dice que la gente tiene que irse a la gente, que la gente tiene que irse a la gente. ¡Vamos para acá, Tijupanga! ¡Amaripangichichuñami! ¡Tigramupanchi! ¡Ey! ¡Espere, espere! ¡No se vaya! ¿Quieres seguir viendo Bajo un Mismo Sol y todos los videos que se ha pasado? Sí, sí, yo quiero ver los programas. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo clic en suscribirse. ¡Fácil! Si se suscribe, usted recibirá noticias de APAC y no se perderá de ningún video. ¡Ah! ¿Y quiere que las noticias, fotos y videos que le gustan les lleguen a su Facebook? ¿Y cómo hago eso? Busque nuestro fanpage. Bajo un Mismo Sol y denos su like aquí. Página web ni siquiera se ha pasado. ¿Qué es el FAN? 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 Causay. Conoce más de nuestro idioma quichua. Por tan solo un dólar visita nuestros puntos de venta. Lo que nosotros necesitamos es un bachiller. Te agradezco por haber venido. Lo lamento mucho. Que tenga buen día. Discúlpeme, pero no puedo recibirle en esta empresa porque usted no siquiera es bachiller, solamente tiene segundo curso. Tienes el ejercicio 19. Manos trabajadoras. Mujeres solidarias. Sembrando el futuro de un niño. Coyería de Semillas Sumac Muyu. Coyería en la fauna. ¿Qué tiene la esponja? Tiene que ser enseñado mami. No quieroないoceno. Y mucho. Cuatro Aldera kilos, hacer trabajo. Cuatro Mal. Tenemos que tener residents de callejava. y en la ciudad de Guadalajara, y en la ciudad de Guadalajara, y en la ciudad de Guadalajara. No es verdad, no es verdad. Sin embargo, esta llegada de la ciudad, esta llegada del catarau. Ahora, este año es el que viene, tenemos que evitar. No, no, no hay nada en el catarau, pero no sabemos cómo es eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. 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 sean sus hijas, sus hijos, los que también continúen con esta tradición. Sí, es muy importante que nuestros hijos continúen con esta tradición, porque se está perdiendo, pero nosotros tenemos que rescatar y decir, no, mija, tú tienes que llevar esta prenda porque fue muy importante para nuestros antepasados, y esto nos identifica, y con esta vestimenta tú no puedes decir, no, me siento rara, no, al contrario, debes decir, soy orgullosa por llevar esta vestimenta. ¿Ustedes cómo han logrado posicionarse dentro del territorio ancestral? Porque hoy en día se ve que ustedes son cada vez más fuertes. Y bueno, nosotros hemos logrado profesionalizarnos a base de trabajo, a base de esfuerzo, a base de nunca desmayar, sino siempre seguir adelante. Para fortalecernos, nosotros hemos tenido que luchar largo y tendido para poder defender a nuestro territorio, para poder defender a nuestras mujeres y para hacer entender al pueblo, a la sociedad entera, que somos vivas, que somos mujeres y que podemos y tenemos todo el derecho y la libertad de hacer lo que nosotros queramos. Pero cuéntanos, ¿cuán difícil ha sido para la mujer dentro del territorio ancestral combinar sus actividades del hogar y en estos procesos organizativos? Ha sido bastante difícil, porque el hecho de que hay mujeres que tenemos un hogar formado, de pronto nuestros esposos dicen, ah no, ¿a dónde te irás? o rapidito vienen los malos pensamientos. Pero lo que nosotros queremos es, vuelvo y repito, romper esos esquemas y podernos defender cada día más y superarnos. Lo único que nosotros como mujeres es buscamos el beneficio para nuestra familia, para nuestro territorio y así podernos defender en cualquier ámbito. ¿Han logrado tal vez que un mayor número de mujeres se logren identificar utilizando tal vez la vestimenta tradicional del pueblo afrodescendiente? ¿Sabe que sí? Porque a muchas personas pues les causa un poquito de admiración, ¿no? Y preguntan y dicen, a ver, la vestimenta que tú llevas, ¿qué significado tiene? Voy a hablar acerca de la blusa, por ejemplo, ¿no? La blusa con el vuelito, la faldita que es hacia abajo de las rodillas, y pero abajo tiene un centro que es la enagua que muchos tiempos nuestras abuelitas la utilizaban, ¿no? Que es algo muy fundamental en la mujer y eso tenemos que rescatar. No podemos dejar morir, no podemos desmayar y tenemos que siempre, siempre estar ahí con nuestra vestimenta para decir, yo soy afrodescendiente y me siento orgullosa de serlo. ¿Cómo han logrado ustedes como mujeres que se empoderen? A base de organizaciones hemos hecho reuniones, hemos hablado con los jóvenes, les hemos involucrado a los adolescentes para que ellos sean los líderes que van a venir en el futuro. Y nosotros tenemos que enseñarles cada paso, ¿qué significado tiene el turbante? Para muchos que de pronto no lo recuerdan, ¿qué es la cochita amorosa? Porque para nosotros la cochita amorosa tiene un significado muy importante, que es la reunión familiar y poder compartir dicho alimento que mamá o papá haya logrado traer a la casa. Dentro del territorio se ha logrado que nosotras, las mujeres afrodescendientes, tengamos incidencia llevando esta vestimenta que nos identifica y es nuestra tradición. Sí, sí hemos tenido la incidencia porque es algo que nosotros, vuelvo y repito, tenemos que siempre llevar y sentirnos orgullosos de lo que nosotros somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, cómo nos proyectamos. Hay veces que sí les causa admiración, a otros de pronto les puede causar hasta gracia, pero mientras nosotros lo llevemos con orgullo, con autoestima y siempre levantemos la frente y no desmayemos, no miremos bajo, sino siempre activas, yo creo que sí lo podemos llevar adelante todo. Y para terminar, ¿nos puede ayudar con un mensaje para nuestras mujeres afrodescendientes y para el público que nos está viendo? Mi mensaje para todas las mujeres afrodescendientes de mi territorio, que son las 38 comunidades especialmente, es que no nos dejemos emitir por mal los comentarios que de pronto nos digan, somos nosotros quienes tenemos que tener la fuerza necesaria para salir adelante, no desmayemos, defendamos nuestros derechos, siempre seamos altivas, soberanas y llevemos nuestra vestimenta con mucho orgullo. Las mujeres del territorio ancestral del Valle del Chota, Salinas y Guayupe están totalmente empoderadas y resaltando su belleza a través de su vestimenta y su capacidad de actuar por su inteligencia que les caracteriza en los procesos organizativos. De seguro continuarán con su trabajo porque esto les permitirá mejorar su calidad de vida. Todas las mujeres identificadas con su vestimenta y el turbante. Este ha sido un espacio muy enriquecedor, gracias por acompañarnos y nos gustaría que nos acompañe en otra oportunidad. Esto ha sido todo de La Cochita Amorosa, nos encontramos muy pronto. La Cochita Amorosa, nos encontramos muy pronto. La Cochita Amorosa, nos encontramos muy pronto. Pero, la Cochita Amorosa, nos encontramos muy pronto. Hasta la próxima vez, nos encontramos muy pronto. La Cochita Amorosa, nos encontramos muy pronto. Nos vemos en el próximo sol y en el próximo programa. Gracias por ver el video. Un chapá, un chapá, un chayazo.